Su primera aventura fue la de Ismaru. Esta ciudad pertenecía a los Zícones, un pueblo de Tracia a los que los hombres de Odiseo mataron para quedarse con sus riquezas y sus mujeres. Precisamente por esta avaricia se quisieron quedar más tiempo del debido en estas tierras, disfrutando de los botines. Lógicamente, los demás pueblos cercanos no se quedaron quietos y llegaron refuerzos para echar a los griegos, lo que ocasionó numerosas bajas entre los hombres de Odiseo. Después de esto llegaron a la isla de los Lotófagos, un pueblo un tanto peculiar del que estoy hablando en las charlas sobre mitología de las plantas, así que atentos a mis redes sociales si queréis saber más sobre ello. Siguiente parada, la isla de los Cíclopes. Aquí es donde tiene lugar la aventura con Polifemo, hijo de Poseidón, un cíclope del que escapan quemándole el ojo para dejarlo ciego y que no pudiese verlo, aunque esto no impidió que se comiese a varios de sus compañeros. Esto cabrea bastante a Poseidón, así que intenta por todos los medios que Odiseo no llegue a su tierra. Pero el dios del viento, Eolo, se apiada del rey y le entrega una bolsa de piel que contenía todos los vientos del oeste, algo que le sería muy útil en el futuro. Estaban ya a puntico de llegar a Ítaca, en plan que ya estaban viendo las montañas, cuando los compañeros de Odiseo decidieron que era una idea maravillosa abrir la bolsa para que salieran los vientos, no, para ver qué había dentro porque ellos no sabían lo que había dentro. Pues imagina, todos los vientos salieron de ahí y desencadenó una enorme tormenta que les hizo navegar de nuevo durante seis días y perder la esperanza totalmente de llegar a casa. Llegaron entonces a la isla de los Lestrigones, unos gigantes que comían carne humana, cruda, y que por poco se cargan a todos los compañeros que quedaban vivos. Huyeron de allí los que pudieron hasta dar con la isla de Circe, la hechicera. De ella tenéis un vídeo explicativo en TikTok también, por lo que no me voy a entretener demasiado. Simplemente comentaros que allí estuvo durante un año entero porque Circe se enamoró de él, pero Odiseo no le correspondía, así que finalmente le dejó marchar y le dijo que, si quería volver a casa, tendría que bajar al inframundo para ver al adivino Tiresias, muerto en combate. Es en el canto 11 en el que defiende a Lades, donde habla efectivamente con Tiresias, pero también se encuentra con su madre e incluso con Aquiles. Tiresias le dice que tiene bastante jodido el volver a casa, pero que si quiere, que sigue intentándolo, que la esperanza es lo último que se pierde. Y como a cabezón nadie le gana, Odiseo siguió su camino. Llegaron entonces al hogar de las sirenas. Circe ya les había dicho que para poder pasar de estas criaturas debían taparse los oídos con cera porque de escuchar su canto caerían en una locura y morirían. A pesar de ello, Odiseo quería escucharla, así que hizo que sus compañeros lo ataran al mástil del barco con fuerza mientras pasaban, por lo que Odiseo es el único hombre en la tierra que pudo escuchar su canto y salir vivo de allí. Si queréis saber más sobre las sirenas, que no eran medio mujeres, medio peces, tenéis toda la información en TikTok, que parece que no paro de hacer spam, pero es que si me dedico a explicaros una por una todas estas historias no terminamos en la vida los ciclos troyanos. ¿Qué pasa después de las sirenas? Pues que llegan al hogar de Carbidis y Escila, dos monstruos marinos que por poco los matan también a todos. Consiguen después de mucho esfuerzo llegar a Trinacria, lo que era antes Sicilia, la isla del dios Helios. Aquí se les había advertido que no podían tocar las vacas del dios, pero los compañeros, que no han demostrado ser muy listos y que al parecer tampoco estaban muy bien del oído, sacrificaron varias vacas, lo que provocó la ira de Helios. Al volver al mar para intentar escapar, Zeus, al que también le estaba tocando ya las narices porque no hacían más que burlarse de los dioses, le echó un rayo sobre el barco que terminó por hundirlo. Solo sobrevivió Odiseo y fue en ese momento en el que náufragó hasta la isla de Calypso.